El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Jesús les dijo, Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, te das cuenta, Jesús hoy hablando de la vida. Y por eso toca dos puntos, ambos referentes a la vida. En primer lugar, dice, el hombre y la mujer en su amor se unen y llegan a ser los dos una sola cosa. Es decir, forman un fuego nuevo, un hogar, una familia. El matrimonio es entonces la medida del hogar del matrimonio. El matrimonio es aquel deseo y aquella misión de un hombre y una mujer que quieren formar entonces una familia. Una familia de la cual brotan los hijos como de una fuente natural. Por eso entonces Jesús defiende el matrimonio y defiende también al niño. Está en la raíz de la vida. Por eso es nefasto destruir el matrimonio, burlarse del matrimonio. Dejar el matrimonio como algo sin importancia. Casarse sin preparación. Entonces el matrimonio y los niños son fuente de vida. Señor, enséñanos a honrar el matrimonio como una vocación de vida. Y enséñanos también a honrar los niños como una muestra de que la vida ha nacido y la cuidaremos siempre en tu nombre. La bendición de Dios nos acompaña siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.